Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hacer un pequeño haul de un regalito que me mandó una linda suscriptora. Ayer recibí un paquete de parte de Sor Angel y como me emocionó tanto, quise mostrarles a todos ustedes que fue lo que me mandó. Lo puse todo en esta cerquita y entonces vamos a hacerlo repito. Lo primero que desempaqué fue esta BB Cream de Garnier, es la Skin Renew Miracle Skin Perfection y es exactamente mi tono, de eso lo estoy estrenando hoy. Si mal no recuerdo, Sinead Makeup tiene una reseña en su canal, les dejaré el enlace por aquí. Después desempaqué estos cuatro esmaltes de Marilyn, que son este dorado, el número 35, este azul que está sin etiqueta pero creo que es el número 58, este verde turquesa, que es hermoso, que es el número 73, y este azul color cyan, que es prácticamente el mismo color de mi frenela, que es el número 28. Estuve mucho, mucho tiempo buscando un esmalte de exactamente este color y muy pronto verán para qué será. De Flor Mar me envió estos dos esmaltes, este es de la línea neón, es el N004, de este tengo un azul, y este rojo metalizado, que es el 389. Este color me encantó, este color me encantó, de Bardock me mandó estos tres esmaltes, estos dos en la línea Crazy, que este es neón, que por cierto mi hermana lo tiene, y este morado que también es el azul, y este azul, que es de la línea jean love, de los que parecen blue jeans. The Wet n Wild me envió estos dos, este rostro hermoso que se parece mucho al que estoy llevando ahorita pero es un poquito más oscuro, que es el 215, es de la línea Mega Love, se llama True Love y este oscuro con escarsa morada, que es el número 467, es de la línea Wild Shine y se llama Night Rose los más numerosos fueron los de Clean Color, me envió estos cinco este se llama Military Green, es un verbe militar como su nombre lo indica, un verbe muy muy oscuro este que se llama Moondan, que es como un grafito con escarsa holográfica redonda y empírica este que se llama Golden Nightmare, es una base oscura con escarsa color dorada este que es el Chunky Hollow Black, también una base oscura con escarsa holográfica grande y este que se llama Chunky Hollow Blue Bell, que es una base como osculada, lo que pasa es que la cámara no lo está captando pero definitivamente las joyas de la corona son estos tres esmaltes que cuando los vi salté, grité, me emocioné de todo porque en la vida yo pensé que iba a probar estas dos marcas la primera es China Glaze este es el tono Chachachá y como dato curioso, algo así más o menos es lo que yo quería lograr mezclando los esmaltes de Balmy pero al parecer los pigmentos no lo permiten y de OPI, estos dos esmaltes que este es un rosa que se llama That's Hot Pink así separado y este turquesa que se llama Till the Cows Come Home siempre me ha parecido que los OPI y los Xenaglades tienen los nombres más cómicos de todos los esmaltes y esto fue todo el regalote que me hizo Sor Ángel muchísimas gracias Sor Ángel, de verdad nunca imaginé que nada más con el blog y este canal pudiera recibir tanto amor y tanto cariño sobre todo así materializado no puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy con todos ustedes que me ven allí con todas las que leen el blog, con las que me siguen en Twitter, las que van a la página de Facebook muchísimas gracias desde el fondo de todo mi corazón esto yo lo hago con mucho cariño para ustedes porque sé que les gusta y gracias, es todo lo que puedo decir, gracias, gracias, gracias muchísimas gracias por ver este video si te gustó, suscríbete en un botoncito que está por aquí abajo o en esta mosquita que está aquí arriba nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video